... Director de la agotación, director musical, Alfonso Matos Cabrera. ¡Bien! Autor de la música, Manuel Otero Sánchez. ¡Bien! Autor de la letra, Francisco Javier. ¡Sánchez Ruiz! ¡Bien! Con todos ustedes, igualmente vamos a recibirlos con el caluroso aplauso que vienen ofreciendo a todos los grupos que aquí se suben a este escenario, desde Atunca, la comparsa, la oscura riqueza. ¡Bien! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Fuera, papá! 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 Me ha pegado a lo que quiera yo, otra vez con él, ¿eh? ¡Vamos vosotros! ¡Vayamos a cantar a misa, que vaya! ¡Vamos vosotros! 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 Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. En la despedida de una ganchi que curra en la sienta, su amiga barra y hija de puta son una frente. Un, dos, tres. 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 Un, dos. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Me recordé, serás mío, te rogaré y aprenderás a sonreír, que tan pronto serás feliz. La poesía es del agua, el sabor de su amor, si los mezclas con ilusiones, nacerá una canción. La poesía es del agua, el sabor de su amor, si los mezclas con ilusiones, nacerá una canción. La poesía es del agua, el sabor de su amor. La poesía es del agua. 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 Gracias por ver el video.